Y bueno, Jorge Eras nos tiene el reporte desde Tijuana, Baja California. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué medidas están implementando ahí? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ivante. Saludo con mucho gusto. Pues sí, en efecto, acá se han tomado medidas que para muchos de los habitantes han resultado muy estrictas. Ninguna en cuestión prohibitiva, pero sí restricciones que van incrementándose. Toda vez que en Baja California, pues sabemos, es una de las entidades con mayor número de contagios en la República. Hay 9.960 enfermos, con los últimos datos que da a conocer la Autoridad Sanitaria Estatal esta mañana. Y que, bueno, 1.978 muertos también, pues colocan a Baja California como una de las cinco entidades con mayor número de decesos. Y en el caso de contagios, somos la septima entidad del país con mayor número de contagios. Las medidas que se han ido tomando, curioso que es en Mexicali, en Ensenada, las más de mayor restricción. En Mexicali, desde hace tres semanas, se tomó una medida por parte del ayuntamiento de instalar filtros sanitarios, los cuales generó mucho enojo por parte de los méxico-americanos que van a cuestiones laborales hacia Estados Unidos. Y que, bueno, se toparon con que después de la garita en la zona centro, la garita de la zona oeste y la garita de algodón ese que colinda con Andrade en Estados Unidos, pues instalaron estos filtros sanitarios. Lo cual, pues generó mucha controversia, toda vez que, si bien es cierto, pues te pedían o te checaban la temperatura, el principal objetivo fue el aseguramiento o prácticamente decomiso de bebidas embriagantes. Esto fue algo muy distintivo en la capital del estado. A lo que también pasó en Ensenada fue que se prohibió el paso, el acceso a quien no tuviera alguna actividad esencial que hacer en ese municipio al sur de Baja California, lo cual también, pues sabemos, se generó mucho cuestionamiento. Más en este fin de semana, en donde se intensificaron estas restricciones y estos operativos por parte de la autoridad municipal, ya que, pues es bien sabido acá el festejo del 4 de julio, muchos norteamericanos buscan las playas de México, estas del Pacífico, como es el caso de Rosarito y Ensenada, para venir y hacer cualquier actividad de esparcimiento. Sin embargo, pues ahora se toparon con estas restricciones, a menos que tuvieras alguna reservación en algún hotel, pues se te permitía el acceso a estos municipios, algo que, pues recuerdo abogados especialistas, señalaban que era una cuestión anticonstitucional, pero son estas medidas que tomaron los ayuntamientos con la anuencia del gobierno de Baja California, especialmente en este fin de semana, que, a decir del doctor Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de la entidad, pues eran necesarias para así mitigar unos puntos críticos de contagio, como lo es en el caso de Ensenada. Para darle un contexto a quienes nos influencian en todo el país, en Baja California, la ciudad de Tijuana, representa uno de cada dos de los casi 3 millones, más de 3 millones 800 mil personas que residen en Baja California. Sin embargo, es Mexicali el epicentro de la pandemia, la capital del estado, toda vez que registra 5 mil 322 casos acumulados, en contraste con Tijuana, que son apenas 2 mil 985 casos confirmados acumulados. Mexicali es la ciudad o el municipio el número 12 con mayor número de casos activos en el país, y bueno, Ensenada, a decir, de la propia Autoridad Sanitaria Estatal, encuentra en un momento crítico de ascenso de casos confirmados activos, con un acumulado de 890. Desde hace dos semanas ha registrado un incremento, lo cual ha preocupado a la Autoridad Sanitaria Estatal. Esto en cuanto a contagios y en decesos, que ya llegan a los 1.900. En el caso de la ocupación hospitalaria, también tiene un 68% en los hospitales públicos de Baja California, incluidos los de la Secretaría de Defensa Nacional, que son dos. Y en este trabajo que han hecho las autoridades sanitarias, junto con las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a equipamiento, no ha representado un mayor problema, como sí lo fue en los primeros dos meses de la pandemia. Si bien es cierto, en Tijuana se señala que la curva va en descenso, en Mexicali y en Ensenada, pues es preocupante lo que se ha generado. Es por ello que se han tomado estas medidas de restricción, que han generado también en la misma sociedad, pues un entendimiento de no salir. Sin embargo, la movilidad ciudadana, más en estos últimos tres fines de semana, y en este que fue el festejo del Día de la Independencia en Estados Unidos, también fue algo que va a preocupar en los próximos 14 días, con el incremento de casos de defunciones como de contagios. Estamos muy al pendiente, Jorge. Muchas gracias por este reporte. Es difícil hacer caso a todas estas medidas durante tanto tiempo, un tiempo tan prolongado, pero hay que saber que es por el bien de todos. Ojalá que el mayor número de gente posible haga caso. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Buenas tardes.